En rueda de prensa, el presidente de Morena en Yucatán, Mario Mechal-Bordós, informó que el proceso interno para renovar su dirigencia nacional se ha pospuesto hasta el 2021 después de las elecciones. Subrayó que cuenta con los documentos que los acreditan como directiva hasta que se defina la situación del partido a nivel nacional. Mechal-Bordós recalcó que debido a esto la dirigencia estatal se mantiene vigente y seguirán trabajando para el proceso electoral 2020-2021, en el que por cierto descartó una alianza con el partido verde. El morenista mencionó que no hay divisiones en Morena pero sí diversas opiniones y que buscarán a los mejores candidatos para la próxima contienda electoral. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivision.